Un buen día para todos. Ahora les cuento el propósito de este plantón desde Acedo. Son varias razones. Hemos visto que el derecho a educación de las personas sordas cada vez más está siendo vulnerado y así ha pasado el tiempo y ya no queremos más, no aguantamos más. Es por eso que queremos visibilizar esta problemática. Queremos que la educación sea en igualdad de condiciones. Eso es lo que queremos mostrar. También hay otras problemáticas en los concursos docentes. Los profesores sordos los están haciendo a un lado. La contratación como la de los modelos lingüísticos. El decreto 1421 no se está cumpliendo. Parece una letra muerta. No se está cumpliendo. Es por eso que queremos mostrarle a Colombia esta problemática enfocada a la educación de calidad de las personas sordas. Esperando que esto mejore, pues es nuestro derecho. Estamos aquí en este plantón y apoyando en representación de Acedo. Chichén. No conmigo. No. Gracias por ver el video.